Bueno mis amigos, aquí estamos haciendo unas carnitas, al mismo tiempo unos chicharrones. A ver cómo nos sale. ¿Te está haciendo llorar el humo, verdad hijo? La leña es muy, no es adecuada yo pienso. Tenemos que moverlo para que no se nos pegue las carnitas. Los dos Adrianes. Ayudando ahí a su papá. Ahí está. ¡Vamos! Este es el caso más grande, ¿sí? Este es el caso que lo habían hecho, sí, pero... ¿Puedo lo mover? También pegarlo al lado y nada. ¡Más! 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 ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Los amores! ¡Más! 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 Y ya le falta. Y ya merito están las carnitas y van a estar los chicharrones, sacaremos carnitas y sacaremos chicharrones. Es merito, un poquito de trabajo, pero ahí estamos. Para los que quieran a la vez, se compra una pierna de marrano, lo hacen en trocitos, le echan sal. Y ya luego, se echa acá, para que se fríen, para que, al comenzar le echan un poco de aceite, o manteca de tal, o la manteca que ustedes gusten. Y ya luego, después de eso, a darle vuelta, porque esto sí, si no se nos quema. Si ustedes quieren carnitas, saldrán carnitas, y lo que sobra, se hacen chicharrones. Ok. No tienes que hacerle el hueso, mi. Ya merito, ya merito. ¿Cuánto más le falta? Ah, tengámosle media hora más. Media hora más. Para las carnitas. Puchica, vos. Puchica, vos. Puchica, vos. Puchica, vos. Pediatra. Puchica, vos. Palabra, pilai. Se ve rico. Si, ¿verdad? Ya se. Sí, están ricos. Vivo y uno계ce. Están las carnitas. ¿Están listos? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.